Entre tanto y por primera vez, los agropecuarios se han pronunciado y han advertido al gobierno de que la crisis alimentaria, o que podría venirse una crisis alimentaria a raíz de los invasores. Mauricio Roca ha pedido al gobierno pueda resguardar la propiedad privada, ya que podría estar poniendo en riesgo la provisión de alimentos en el país. Además, han denunciado nuevos avasallamientos en la provincia de Chilo e incluso en algunas plantas avícolas donde loteadores se estarían amenazando con invadirlas. Pero además, nosotros queremos manifestar de que, como Cámara Agropecuaria del Oriente, la preocupación en la preservación de la propiedad privada. Creemos que quienes han transgredido la ley y que han sido objeto de un desalojo, que es lo que corresponde, deben ser también, en los trámites judiciales, sancionados como manda la ley para que no se sienten precedentes nefastos, que el día de mañana tengamos que lamentar no solamente pérdidas materiales, sino como lo que ha sucedido, pérdidas humanas. Que tienen que ver con algo que si no es una competencia específica del tema agrario, porque está en el área urbana o suburbana, nos viene afectando en el tema productivo como es el permanente acoso que sufren las granjas avícolas, por ejemplo, que están en las zonas o dentro del perímetro urbano o cercano a ellas, y donde los loteadores que se hallan impunes ante las acciones que desarrollan vienen permanentemente acosando, inclusive han habido casos de cortes de luz con pérdidas de la producción de pollos, justamente por el acoso que viene ocurriendo sin que haya una respuesta efectiva de parte de las autoridades competentes. Queremos manifestar también de que en lo que se trata a las áreas ya rurales han habido en el norte, propiamente en la provincia de Chilo, es de público conocimiento, en el predio Santa María de los Chotú, un avasallamiento. Queremos...